lo que miente va quedando de youtube y nuestro vídeo más bueno mi gente que tenemos una buena noticia y una mala noticia primeramente vamos a decirle la mala que es sobre el challenge que teníamos de pique cuando solamente me faltaban dos días para pasarlo bueno hace tres días atrás verdad que yo tenía que era como un 30 por ciento y bajé y quise tú sabes recuperar y lo que hice fue perder y perder más y lo pare el otro día intenté también perdí creo que fue el 12 por ciento lo poniendo la foto aquí y cuando perdí entonces yo ese 12 por ciento lo dejé para que tú sabes pasar a las 24 horas entonces hoy cuando voy a hacerlo entre sin chequear cuánto tiempo había pasado y no había pasado a las 12 horas y perdí y perdí creo que fue como un 9 por ciento algo así entonces ahí se cumplió el 20 por ciento y no puedo perder el diario aunque fue ayer como no pasó el 20 la 24 ahora entonces que me la cuento se hace el challenge lo perdí luego que miren cómo estaba yo de bueno estaba todo todo haciéndolo bastante bastante bien y me quedaba bastante tiempo todavía para yo poder terminar lo que me quedaban para los 15 días 2 días como quiera creo que me quedaba un poquito más de tiempo aunque se cumpliera se cumpliera los esos días todo el cajero aquí voy a entrar un dinero y le voy a contar ahora de la buena noticia que hay ahora bueno ya hicimos el depósito es un depósito que se baja de una vez porque es fecha de pagar el morguez también tengo que pagar el carro me queda todo eso junto y los paneles solares todo eso me toca junto a mí y mira donde un policía y que me estaba viendo pero lo segundo a la buena noticia es que pase la cuenta de 50k de ipx bastante bastante duro la pasen dos días solamente el primer día yo no tiene mucho tiempo y según ese como 23 pequeños 50 50 creo que fue como 130 que hice estrategia no que ha cambiado para mejorado bastante estoy buscando más punto para entrar un trade antes de entrar un trade fácil simplemente en rompimiento pero ahora yo estoy esperando que tenga rompimiento que haga un que haga un otro blog que más que también uso el fibonacci que haga un retroceso todo eso estoy mirando yo que en verdad me está gustando como lo estoy haciendo ahora y entonces ahí pude de 113 se lo metí y se lo trae a creo que fue en 3700 o sea me pasé pues 700 con ese trade durísimo que yo hice bastante bastante duro pero esos tres así grandes yo no lo voy a poder estar haciendo en la cuenta ya que me den ahora porque hay reglas y eso es lo malo de esta cuenta de fondeo pero yo quiero seguir tú sabes probando más mi estrategia para luego entrar dinero propio mío del dinero que saque con dios adelante que yo pueda sacar dinero de esta cuenta vamos a tener una cuenta aparte para así poder si creas y de grande con esta estrategia pero no mi gente este vídeo llegó hasta aquí denle al suscribirse al canal lamentablemente no pasamos la cuenta de pique que en verdad es bien fácil pero es fácil llegar al reto lo que siempre veo yo difícil en todos estos cuentos de fondeo es el tiempo que ellos te dan a ti te dan mucho tiempo y a veces en ese tiempo tu sabes puede pasar mucha cosa y eso es lo difícil pero eso es parte del juego así no